Shohei Otani, nacido el 5 de julio del año 1994 en su país natal Japón. Nació en la ciudad de Oshu. Actualmente tiene 29 años de edad, ya que hasta hace unos días estuvo celebrando su aniversario el 5 de julio de este año. Shohei Otani actualmente juega con el equipo de los angelinos de Anaheim. Este superpelotero jugó varios años en las grandes ligas japonesas, como fueron equipos, entre ellos el que lo filmó, los Fighters de Japón, en donde desde el año 2013 estuvo hasta el 2017 jugando como lanzador y también como jardinero. Shohei Otani mide 1.93 metros. Es hijo de los señores Kayoko Otani y Toru Otani. En la actualidad tiene una sola hermana llamada Ruita Otani. Sus cualidades como pelotero ha sido solo comparado con esa mega estreña del pasado llamado Baby Ruth, porque en la historia del béisbol de las grandes ligas han sido los dos únicos peloteros que poseen las cualidades de jugar como lanzadores y como jugadores de posición regular. Shohei Otani ha roto el récord de ser el único pelotero en la historia en solamente 115 partidos de una sola temporada, robarse 15 bases y conectar 40 cuadrangulares en ese tiempo, pasándole así a quien tenía ese récord que era su pelotero insignia, en donde en todas las entrevistas él suele decir que su ídolo siempre fue Carl Ricken Jr. de Shohei Otani se está hablando en este momento de ser el único pelotero que podría obtener la suma de más de 600 millones de dólares, en una sola o en un solo contrato. Hay quienes dicen que este pelotero no posee las cualidades para obtener esta alta cantidad de dinero, ya que podría sobrepasar por sobre todos y podría ser en la historia el mejor pagado. Hay quienes calculan la edad que ya posee con los años que serían incluidos en el acuerdo. Se está hablando de que de más de 600 millones de dólares por el simple hecho de que tendría que firmar por 12 o 13 años y hay quienes suman los 29 que ya tienen más los 12 o los 13 que podría ser el contrato que se firmaría con él, entonces ya ustedes sabrán de cuánto estamos hablando. Pero de que Otani la tiene, la tiene. Es sin duda alguna uno de los peloteros que ha revolucionado el béisbol moderno por obtener en su haber todas las cualidades y una más que las de ser lanzador también, cosa que hasta la fecha ni siquiera el Baby Ruth pudo obtenerla. Es quien le ha dado el cariño que está obteniendo de nuevo de los fanáticos que se habían retirado de el béisbol porque ya no lo veían como uno de los deportes que a ellos les gustaba porque los dejaban morir, como decían los fanáticos, pero al llegar a este deporte, el deporte rey de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, esta mega estrella llamada Shohei Otani, pues todas esas personas que calculaban que no ya volvían a ver o volvían a ver este juego, pues ya están regresando. Esos 600 y más millones que se está hablando, hay muchas posibilidades de que sí pueda ser obtenido a finales de este año o al comienzo del que viene, pero de que no se le puede quitar, de que es uno de los más grandes peloteros de la historia de los últimos años. Muchacho joven aún que ha demostrado tener todas las herramientas necesarias para estar inscrito en el libro de los más grandes en este tan querido deporte, el béisbol de las grandes ligas. Sin duda alguna, este su canal, Chucky Núñez TV, se siente complacido de presentarte a ti esta pequeñita, este pequeñito reconocimiento de quien podríamos decir que es uno de los mejores peloteros de la época. Ese es Shohei Otani. Síguete suscribiendo a este su canal, Chucky Núñez TV, porque te estaré llevando cosas tan interesantes como estas. Déjame escrito en la caja de comentarios de quién te gustaría saber lo que fue la vida o lo que es la vida de cualquiera de las estrellas del béisbol moderno, tanto de los años antes como de los años de ahora, como lo decimos nosotros. Chucky Núñez TV te invita a seguirte suscribiendo. Te lo repito de nuevo.